¿Vas a cantar la canción de la cigarra? Y las cigarras comen en la noche porque la piel del agua... No, pero para bien. Ahora sí. Y las cigarras comen la piel del agua porque así pueden quesar. Na, 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 na. Comen las cigarras comen un poco de agua de la piel del agua así está bien, bien. Porque a veces en la noche las cigarras necesitan tomar agua. Porque a veces tienen sarameses, tienen... ¿Por qué acá está rojo? Porque cuando habla fuerte se pone rojo.